Alma, soy yo, Pilar. Alma, te traje un consomé de pollito para que te alimentes. Alma, oye, ¿necesitas luz? ¿Necesitas ventilar aquí? Está muy encerrado. Ay, qué mujer está. Ay, oye, estaba pensando que ahora que te recuperes podemos ir a la... Alma. Abuela. Te traje tu comida. Por favor, déjala junto a la puerta. Abuela, abre. Ya te dije, mi amor. Por favor, déjala ahí. Pero es que, a ver, ninguno está enfermo. Ya me hice la prueba yo y estoy negativa. Abue. Bueno, está bien, pero en algún momento vas a tener que salir, ¿eh? Bueno, te voy a dejar tu comida acá afuera, ¿ok? Ok. 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 Vamos. Bien. Bien. Música Música Perdón, Don Tomás, por dejarlo tanto tiempo. No, no se preocupe, Pilar. La verdad es que tenemos que hablar de lo que le está pasando. Pero ahorita no. Es la hora de mi comida. Y no quiero sermones. Le marco más tarde. ¿Qué pasó con tu abuela? No, ya sabes, lo mismo de siempre. No quiso ni salir ni querió entrar. Pero si le dejaste la comida. Tenle paciencia, mi amor. ¿Más? O sea, ya estoy harta. Ya lleva más de un año encerrada. ¿Qué onda? Bueno, ¿en qué te afecta? ¿En qué me afecta de verdad, mamá? A ver, cálmate. ¿Sí? No, no, no. A ver. O sea, no se vale. Mis amigos ya hacen sus cosas. Yo no puedo ni asomar mis narices. Obviamente me afecta. Y ¿sabes qué? Ya no quiero comer. Filar, yo sé que la situación no es nada normal, pero tenemos que seguir con nuestras vidas. Yo sigo con mi vida, don Tomás, pero no me voy a morir de COVID de ninguna manera. ¿Ya tiene todas sus vacunas? ¿Todas en su familia también? No, no todos. El bebé no está vacunado. Y por eso toman todas las medidas, pero sin exagerar. Pues más vale que sobre. No, claro. Pero vivir encerrada a piedra y lodo, eso no es vida. Que no tiene contacto con nadie. Claro que sí. Yo hablo con usted, con mis amigas. Pero por videollamadas. ¿Y el contacto personal? ¿Y la convivencia? Mientras siga este bicho, no voy a salir. No me va a pasar lo que alma, que en paz descanse. Y no es la única persona cercana a mí que se fue en esta pandemia, ¿eh? No. Bueno, yo también perdí a seres queridos. Pero hay que seguir adelante. La vida tiene que seguir. Mire, no me va a convencer. Así que por favor, no insista. Usted puede andar como si nada, muy quitado de la pena, pero yo no. Bueno, tampoco ando como si nada. Mire, llevo todas las medidas sanitarias que han recomendado. Mire, uso, uso, mire. Y sin exagerar, como dice el dicho, ni tan calvo, ni con dos pelucas. Don Tomás, perdón que lo interrumpa. Ya tenemos muchos clientes allá afuera y ya está lleno. Sí, le encargo. Tú estás muy grandote, atiéndelos a todos. Ay, yo puedo con todos, no se preocupe, pero ayúdeme, ándele. Ándele, don Tomás. Váyase a contagiar a gusto. No, no, yo me cuido. Mire, y mire. Yo tengo mi gel y todo. Ay, está bien. ¿Qué tal? Ay, no, estuvieron tremendos. ¿Les gustó bailar? Ay, me encantó. Te quiero mucho. Gracias, amigo de lo manito. Muchas gracias, igualmente. Acá nos están volviendo. Ay, ay, ay. Muchas gracias. Quiero mucho. Ay, gracias. Sí, sí. Mamá, gracias por esa comida. Gusten verte. Gracias. Sí, mi amor. Vámonos. Gracias. Gracias. Qué bueno que vinieron. Híjole, me la pasé muy bien. Nosotros también tenemos. Sí, nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Ay, ma. Por favor, que no ves que estamos en una pandemia. Ya lo sé. Por eso no salimos a festejar a la calle como otros años. Pero estuvieron todos aquí, en tu casa, sin ninguna protección. Yo los vi. Nada más mi familia. Y todos se cuidan mucho. Te preocupas demasiado. ¿No quieres pasar por una rebanada de pastel? No, gracias. Lo más seguro es que esté contaminado. No, ya quiero salir. Es que tus papás se pasan. Oye, no te rías. No es chistoso. Ya te quiero ver a ti encerrado todo este tiempo. Tampoco crees que me la paso en la calle, ¿eh? Claro que no. ¿Pero por qué te enojas, amor? ¿La pandemia ya va a acabar? Eso se están diciendo desde no sé cuándo. Y cada vez sale una nueva variante. No es cierto. A veces a mi papá que son puros chismes. Ojalá mis papás fueran como los tuyos. Bueno, pero igual te amo. Es mi papá, bye. Sí, pa. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Con tu mamá. Es con ella, ¿ok? Ella dice que le hablaste muy feo. Y eso no puede ser. Ya sé, pa. Pero es que ya estoy harta de estar aquí. Todos estamos hartos. Pero no es culpa de nadie. Hay una pandemia. Sí, pero la gente ya sale, hace sus cosas. Pues la gente que tiene la necesidad de salir. Los que no siguen en sus casas. Ay, claro que no. Mis amigos salen. Porque están siendo irresponsables. No es cierto. Usan cubrebocas, están vacunados. Pero aún así hay riesgos. Nosotros también estamos vacunados. Pero también está tu hermanito. Y tu abuelita que es de edad avanzada. Y es vulnerable. ¿O sea que nunca voy a salir? No seas exagerada. Ya falta poco, mi amor. No, no, no. Me voy a quedar sin amigos. Y todo por culpa de mi abuela. Ay, Jesús. Qué horror. Abue. 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 Sí. ¿Puedo hablar contigo? Sí, mi amor. ¿Qué necesitas? Es que siento que estás exagerando mucho ya con lo del COVID. ¿Exagerando? ¿Por qué lo dices? Bueno, para empezar te la pasas encerrada todo el tiempo. Pues creo que es lo que tenemos que hacer todos. Es que las cosas están horribles. No, ya no. Ahorita ya es diferente. Ya no está igual que antes. Claro que sí. A ver. Hasta el lado de la puerta. Mira. Mira las noticias. Ah, pero después me la desinfectas, ¿eh? Ajá. Ay. Abue, estos videos son viejísimos. ¿Y cómo sabes? Porque aquí viene la fecha. Claro que no. Lo estoy viendo. Los videos de los hospitales no son de este año. Ya no están así de llenos. Y aparte ya es muy poca gente la que se muere. Seguramente están ocultando las cifras. Como siempre. Ok. Y está bien si no quieres salir, pero no es justo que nadie de esta casa puede salir porque tú lo dices. No. No es porque yo lo digo. Es porque tengo la razón. No, no la tienes. Ya todos están haciendo sus cosas. Por irresponsables. No, porque las autoridades ya lo dijeron. No, no, no me convences. Así que por favor, no insistas. Insistas. Ok. Está bien si no quieres salir. Mejor te hubieras quedado en tu casa. ¿Qué dijiste? No te escuché bien. Nada. Aquí te dejo tu tablet. Mamá. Mamá. Mamá, por favor, no puedes quedarte aquí sola. Mamá, no puedes ir al súper y tampoco puedes pedir nada de la calle porque ¿cómo vas a salir a recibirlo si no puedes dejar pasar a nadie, mamá? Por favor, entiende. Abuelita, vente a vivir con nosotras. Con nosotras vas a estar mejor, de verdad. A ver, cuénteme. ¿Ustedes cómo entraron a mi casa? Tuve que usar mis llaves, mamá, porque no nos abrías y pensé que te había pasado algo. Pues yo estoy muy bien aquí, en mi casa. Abue, haznos caso. No quiero que te pase nada. Vas a estar muy bien con nosotras. Solo mientras dura la pandemia, mamá. Ya después te regresas. Está bien. Pero solo que todos en la casa se cuiden. Sí, ma, eso es lo que estamos haciendo. Clara, me tienes que prometer que te vas a ser responsable y no vas a salir. Ay, abue, todos estamos encerrados. Aparte, no hay ni a dónde salir. Me lo tienes que prometer. Ok, sí, te lo prometo. Ma, hacemos lo que quieras, pero por favor, vente con nosotros a la casa. Bueno, espérenme afuera. Ah, echen desinfectante al salir. Sí. A ver, pasa. ¡Listo! Por favor, ponte el cubrebocas y la careta. Ay, mamá, ¿por qué si no hay nadie? No importa, ya ves cómo está tu abuela. Ok. Póntalo bien. Sí. Ay, ¿no me faltaría nada? No, creo que no. Después vengo por mis cosas. Es que no es justo, no hay cómo hacerla entender. Igual le puedes convencer a tu papá, ¿no? Es más buena onda. ¿Tú crees? O sea, siempre le va a dar la razón a mi mamá y ella va a hacer lo que mi abuela quiera. Pues van a tener que entender. No manches, ya quitaron las mascarillas en la calle. Ya sé, pero les vale. Pues trata. Yo paso por ti en la noche, ¿va? ¿Es neta? Y le van a hacer caso a lo que dicen los doctores, los especialistas, los que sí saben... A ver, a ver, a ver, ya estoy harta de tener esta discusión contigo todos los días. Harta de que no quieras entender, ¿sí? A ver, pa, ya quitaron las restricciones. Ya podemos salir sin tapabocas. La única que no quiere entender es ella. A ver, ya, por favor, quiero dejar de discutir esto de una buena vez. Les propongo algo. Vamos a esperar unos días. Y si no aumentan los casos, ya veremos qué hacer, ¿ok? ¿Y el bebé? ¿Y mi mamá? Ay, otra vez con la abuela. No puede ser. Ya se está volviendo loca. Está loca. Ya, 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 ya. Clara, por favor. Tranquilízate. Es tu abuela. Más respeto para ella. Tu mamá va a hablar con el pediatra de Carlitos. Y con el doctor de tu abuelita. Y vamos a hacer lo que ellos recomienden, ¿te parece? ¿La vas a dejar irse así? Ay, es una grosera. Mi vida, por favor, ya. Esta situación es muy complicada para todos. Además, es una niña y hace lo mejor que puede. Tienes razón. La verdad, sí, estoy muy cansada. Y el estrés y la paranoia de mi mamá lo hace más difícil. Ella sí que necesita ayuda profesional. No puede vivir en una recámara y no volverse loca. Y de paso, nos está volviendo locos a todos. Tienes que hablar con ella. Ay, ya lo intenté, pero no hay manera. Ya no sé qué más hacer. Bueno, pues si los doctores dicen que podemos salir, ella va a tener que aceptarlo. ¿Ok? No, 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 no. No, no, no. ¡No, no, no, no! No me desculpe. Cris Amor, te afectan muchísimo ¿Todo bien, amor? ¿Por qué no traes cubrebocas? No sé, no pensé que fuera a importar Pero pues me lo pongo Mejor ¿Sí? Mira Me hice la prueba justo para venir a verte No tengo COVID, amor Y mira, ve Temperatura normal Ya estás más tranquila No inventes como te extrañé, no tienes idea Estaba súper desesperada Yo también Lo importante es que nos podamos ver Pues sí, pero odio vernos escondidas ¿Tú crees que yo no? Pero ya estamos juntos Pues sí, pero no puedo tardarme mucho No quiero que me cachen Pensé que podíamos ir a dar una vuelta o algo Tener tantita libertad Digo Ay, mejor no Es que Paco nos había invitado a su casa ¿Nita? Sí, voy a ir Paco y voy a ir Yola Y se cuidan un buen, ¿sí o no? Por eso un ratito, amor Vamos a los damos y los dos Te lo juro Es que me da miedo, de verdad Ok Pero por favor no te pongas como tu abuela Neta Ay, ¿qué te pasa? Te estás pareciendo un buen ¿Eres tú, Alicia? ¿Quién está ahí? ¿Julio? ¡Claro! Bueno Mamá Es la una de la mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá ¿Quién era, hija? Nadie, ma Aquí no hay nadie Estoy segura que oí que cerraban la puerta Y alguien caminando por el pasillo Oye, despierta, Julio No hace falta, mamá Por favor, ya duérmete Ya estás paranoica, mamá Bebe, ya duérmete, sí Ya duérmete, chiquito, ¿eh? No sé cómo Hija, ¿qué haces? ¿Qué haces despierta? Nada ¿Cuál es la hora de la mañana? Ay, es que tenía muchísima tarea ¿Y ya terminaste? Sí, no, ves, ya me he estado durmiendo ¿Cuáles son los de la mañana? ¿Cómo que el día de mañana? ¿Qué haces despierta? ¿Qué haces despierta? ¿Qué haces despierta? ¿Qué haces despierta? Ya estás despierta, ¿qué haces? No sé, no, ves, ya te vale ¡Suscríbete!